Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android. En este vídeo os voy a enseñar una utilidad que yo personalmente la uso bastante y que me gustaría compartir con todos vosotros. Se trata de Codata. Codata la descubrí hace bastante tiempo, pero la verdad es que al principio no la empecé a utilizar porque bueno, no me acordaba de usarla y poco a poco la empecé a utilizar más y me empezó a ser cada vez más útil. ¿Qué es y qué nos ofrece Codata? Bueno, pues Codata lo que hace es analizar diferentes repositorios de GitHub y busca en todos los repositorios de GitHub ejemplos de código de cosas que nosotros le pongamos en su buscador. Como por ejemplo, si veis aquí yo he puesto view.findViewID pero por ejemplo puedo poner un services, es como generar un services y me pone diferentes formas sobre Android de cómo generar un services. Fijaros que yo lo que quiero es generar un services y me dice, bueno, pues en todos estos repositorios de GitHub hay un services que corre, está utilizando, todos estos proyectos están utilizando lo que parece que tú quieres hacer. Imagínate que yo lo que quiero hacer es un broadcast fijaros que me autocompleta, un broadcast receiver y no sé cómo hacerlo. Pues me dice, oye mira, el broadcast receiver se está tratando esto en GitHub perdón, se está tratando esto en Stack Overflow y además, si tú lo que quieres es buscar código asociado a lo que tú estás buscando te voy a buscar también, no solamente cosas de cómo se hace un broadcast receiver sino que te voy a buscar códigos, ejemplos de código para que lo uses. Te puedes registrar, te puedes crear una cuenta pero la cuenta libre o la cuenta pública también te da prácticamente todas las cosas que te da la cuenta privada. Lo único que la cuenta privada tiene historial de las cosas que has ido guardando. Lo bueno de Codata, bueno pues lo bueno de Codata es que lo primero puedes añadir tu código busca en Stack Overflow, busca en repositorios como GitHub y demás por ejemplo, imaginaros que yo lo que quiero es, pues no sé, se me ocurre que lo que quiero es hacer algo con OKHTP no sé, request, OKHTP, request pues yo se lo pregunto y me está diciendo pues mira, hemos encontrado todos estos Facebook por ejemplo está haciendo cosas con ello me voy a Facebook y veo que están haciendo cosas veo que me está diciendo pues mira, puedes hacer un HTTP request de Apache pero si no quiero Apache pues puedo buscar cosas que estén haciendo es un buscador que me busca en GitHub, Stack Overflow y un montón de cosas ¿vale? y no solamente eso, sino que además imaginaros que yo lo que quiero es, pues yo no sé algo específico de Android que se me pueda ocurrir ahora imaginaros que lo que quiero es hacer un APP Compact ¿vale? fijaros que poco a poco ¿vale? imaginar que quiero hacer algo de Bluetooth ¿vale? con Bluetooth o Nervi API que está de moda ahora ¿vale? Nervi API pues pongo Nervi API y no he encontrado nada bueno, vamos a buscar por Nervi y fijaros que bueno, me está diciendo que ha machado con algunas APIs para Nervi ¿vale? y de Android pues se empieza a machear con esto pero por ejemplo le podemos poner yo que sé, Elite Views o Recycler View ¿vale? Recycler View a ver que me pone con Recycler View pues ahora mismo no está encontrando nada ¿qué hacer con Bitmap? ¿vale? pues me pongo con los Bitmap y fijaros que ya me está encontrando un código de ejemplo ¿vale? entonces el futuro de todo esto es lo que ya pensó Android Studio y muchos me estaréis diciendo ¿vale? pero es que a mí lo que me gusta es que todas estas cosas que me está haciendo Codata lo tenga en un plugin de Android o de Android Studio ¿vale? y que de una forma rápida yo haga una o sea, una combinación de teclas y pueda buscar código en Codata y me busque código tanto en Github como en Nervi sitios más tenéis razón ¿vale? y esto es lo que iba a incluir Android Studio en la 2.2 ¿vale? es decir, que tú pudieras buscar código o buscar preguntas asociadas a lo que tú estás desarrollando ¿vale? eso en Android Studio 2.2 parece que se iba a incluir se incluyó ¿vale? sin embargo al final como busca simplemente en StartCoverflow pues no se usa o sea, no parece que no está teniendo demasiado tirón pero sí que es verdad que lo que tiene sentido es que Codata saca un plugin para Android Studio y o saca un plugin en algún sitio yo he estado buscando los plugins por ejemplo en plugins aquí ¿vale? y cuando yo lo busqué no tenían plugins de Codata ¿vale? entonces bueno yo he hecho en falta por ejemplo un plugin que que tuviese veis que no tenía ahí nada asociado a Codata he hecho en falta un plugin asociado al Codata ¿vale? asociado a todo esto porque sí que es verdad que me pide que tenga una combinación de teclas y pueda y pueda asociarlo a lo que yo quiero ¿no? es decir yo estoy programando y desde mi IDE lo puedo meter como veis aquí ¿vale? dicen que es compatible con Android Studio ¿vale? y con IntelJ el plugin de Codata ¿vale? yo personalmente lo he intentado buscar ¿vale? y al menos como Codata no me ha salido nada ¿vale? como veis no sé si es que he estado ahí haciendo algo mal o no o no lo he buscado bien ¿vale? pero pero no me o sea no me ha encontrado nada aunque dicen que aquí es compatible con Android Studio la verdad es que no he encontrado nada al respecto pero bueno todo esto es escribir porque aquí parece que sigue esta pero al menos con mi Android Studio mi versión ahora mismo que tengo la versión 2.2.3 ¿vale? no es compatible el plugin de Codata con Android Studio 2.2.3 quizás con Android Studio 2.0 o 1.5 1.5 sí que sea compatible entonces hecho al menos falta eso que sea compatible y como a futuro parece ser que Android Studio va a incorporar un plugin ¿vale? pero propio de Google que esté soportado por Google la verdad es que Codata no sé dónde se quedará ¿de acuerdo? pero bueno me gustaba enseñaros esta herramienta que la conocierais que la usarais ¿vale? y bueno espero que la uséis al menos que que la utilicéis en algún momento es suficiente ¿vale? y fijaros que las plataformas que está usando es Bitbucket Github está CoverFlow y también pues bueno parece que Google Doc ¿vale? aunque en Google Doc parece que no hay mucho mucha documentación al respecto de diferentes APIs todo eso lo unen ¿vale? para aprender y dijéramos pues bueno hacerlo explotarlo en Idea Assistant en el Browser Assistant o en cualquier otro sitio como iniciativa está muy bien ¿vale? a mí me ha la verdad es que me ha gustado bastante siempre lo siempre intento cuando busco un código o algo preguntar antes en Codata y si no ya me voy a Google y si seguís la misma tabática pues la verdad es que es interesante ¿vale? porque Codata pues no simplemente os ayuda a responderos a vosotros mismos la pregunta que os estáis haciendo sino que como buscan un montón de sitios pues os da muchas más soluciones con lo cual lo bueno es que podéis incluso buscando una cosa aprender otras cosas ¿vale? porque veis mucho código nada más espero que el videotutorial os haya gustado si os ha gustado darle a me gusta que siempre ayuda si os gusta el canal las cosas que presentamos sobre programación y sobre programación en Android en la plataforma de Android y en muchas más plataformas suscribiros a nuestro canal si tenéis alguna pregunta por favor dejadnoslo en comentarios del vídeo para para que podamos solucionarlo o incluso hacer otro videotutorial asociado si no ha quedado algo claro y nada más nos vemos en el próximo videotutorial un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!